A intentar buscar estadísticas es muy difícil. Identificar los retos y discutir sobre los desafíos que aún son muchos en el manejo de los residuos domiciliarios fue el objetivo del seminario impulsado por la Facultad de Arquitectura y Construcción de la Universidad Autónoma, instancia donde José María Menéndez, experto español en la materia, dio cuenta de las experiencias en su país, lugar donde se decidió fomentar el reciclaje y valorar la basura como una fuente energética. La idea de esta actividad el día de hoy fue abrir un poco más el tema que hoy es recurrente a nivel local, a nivel regional, que tiene que ver con el manejo de residuos, ciertos residuos domiciliarios, y que de alguna manera apoyar y mostrar lo que se hace en temas de reciclaje y en temas de lo que van a ser las plantas incineradoras. Un tema contingente que sintoniza con la realidad de la región, pues en la Araucanía existen 16 sitios de disposición final de residuos domiciliarios, entre ellos rellenos sanitarios, vertederos y un basural en Lonquimay. Por ello, desde el gobierno valora la instalación de la planta incineradora de basura WTE, considerando la alarma roja que ya hace años se encendió en la región por el colapso de vertederos y el mal manejo de residuos. La planta WTE tiene un paso muy adelantado, significa que no hay nada que probar hoy día, porque ya en Europa se ha desarrollado esta tecnología. China, por ejemplo, hoy día está construyendo 45 estaciones en el año. Hoy día creo que puede ser una muy buena alternativa para nuestra región, porque entendamos que hoy día tenemos 32 comunas, que cada una está produciendo material de desecho y debemos hacer algo. Claro, nuestro proyecto contempla la instalación de 10 puntos limpios en la ciudad de Temuco. Actualmente existe uno solo y van a haber 10 más, donde van a haber salidas, ¿no es cierto?, justamente de reciclaje para distintos materiales. Va también de la mano con campañas de educación ambiental. La planta, por ejemplo, se suele usar como un centro de educación ambiental. Muchos apuestan a la instalación de esta planta incineradora, pero hay quienes puntualizan en la necesidad de que la empresa acoja modelos como el del Ecoparque en Bilbao, España, donde la planta incineradora cuenta, además, con una planta de reciclaje y compostaje. El día de hoy, Temuco, el error que quizás está cometiendo es ver la planta incineradora como el producto final. Y lo principal acá, y lo escuchamos en Bilbao, y también lo ratifica el señor Meléndez, el expositor español, que dice que esto no puede venir no acompañado de la incineración, si no viene de una planta de reciclaje y una planta de compostaje. Porque eso es un proceso, más o menos, que completa lo que vendría a ser la economía circular. En el caso de Temuco, si no tenemos una recolección diferenciada en origen, si no complementamos esto con normativa municipal, que apunte a que los ciudadanos tengamos facilidades para hacer la separación, y después de hacer el reciclaje, después de hacer una selección de estos materiales e incorporarlo a la cadena productiva, lo que queda de eso, solo lo que queda de eso, vaya a una planta de incineración, podemos empezar a conversar, digamos, como una solución factible para la región de la Araucanía. La instancia propiciada por la Casa de Estudios buscó dar a conocer experiencias exitosas y también discutir el camino hacia la economía circular, un concepto que otros países ya han acuñado para enfrentar el manejo de residuos, otorgándole un valor a los desechos a partir del reciclaje, la educación que propicia cambios culturales y la creación de normativas que permitan dar un mejor tratamiento a la basura.